Vuelve te loca, ven ponte a bailar Carmiña Massi, por favor, ¿qué le pareció la presentación? ¿Qué tal chicos? Buenas noches. Bueno, ya te preguntó Quique. Sos del club de las novias celosas. ¿Verdad? Obviamente lo mejor que podés hacer es no traerle a tu novia. Porque de verdad es como un papel bochornoso y hasta humillante para una novia venir acá si es que van a ir a hacer una escenita de celos o lo que sea. O si la bailarina después. Porque tu bailarina May sí le quiere provocar a tu novia y se note. Bueno, ya viene esta novela hace mucho, ¿verdad? Te consulto, Torito. ¿Es cierto que otra vez pediste permiso a la producción para que tu novia venga a ver los ensayos de La Lluvia? No, 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 eso es mentira. No, no es cierto. Ya no. O sea que acá el problema son, por lo que entendí, las amigas de tu novia. Exactamente, las amigas le mandan scripts, le mandan así exageraciones. Y tu novia no muestra el programa para que ella misma interprete. No, y eso es lo que te dije, ella no sabe jugar esto, no quiere ni mirar, le afecta demasiado. No sabe jugar. Bueno. En fin, mejor que no venga porque ya está ahí. Bueno, encima que no. Bueno. Chicos, May, ¿de qué? Antes de hacerte la pregunta, ¿entendiste de qué se trataba la canción de Aerosmith? ¿Sabes lo que decía la música? Sí, de lo mucho que la ama a él a ella. Sí, bueno, entre otras cosas. Es una canción bastante triste de la película Armageddon, ¿verdad? Te reíste toda la coreo. ¿Por qué te reías o por qué sonreías? ¿Dónde estaba la interpretación de la canción justamente? ¿O te marcaron que te rías? No, lo que pasa es que teníamos que parecer enamorados y, bueno, yo creo que uno cuando está con su enamorado está bien. Sí, vos sabés que yo te, bueno, a mí me pareciste bailando con una sonrisa burlona hacia la novia de Torito, tipo, mira, acá le tengo, o sea, de verdad, no tenía nada de, la música dice, Don't want to close my eyes, don't want to miss a thing y vos riéndote, así, tenía un aguará raro que no era parte, creo yo, la interpretación de la canción conociendo yo por lo menos lo que dice la letra de Armageddon, en todo caso, de la película Armageddon, en todo caso, Torito, sí, mantuviste una interpretación que no pensé que lo ibas a hacer a vos, te acredito, pero muy, muy tosco los movimientos todavía. De repente hasta me dio, me dio risa lo que hicieron, entonces dije, creo que no va por ahí, que no me tiene que dar risa, sino que otra, otro tipo de sentimiento. A mí no me gustó lo que hicieron hoy, pero para eso está la sentencia, si es que van, ¿verdad? Hay una segunda oportunidad para que entiendan, antes que se vayan a enojarse, a pasearse, a hacer lobby por todos los programas y una consulta a la producción. Profe Nati, ¿cuántos, hasta cuántos adayos se permite? Me parece que todos eligieron adayos finalmente, o sea, ¿va a ser adayos en la lluvia o ahí también? Para entender nomás, porque encima todos terminan en la misma pose. No, realmente lo de la pose justamente estábamos diciendo conocido. Es una casualidad que todos los adayos hayan quedado ahora medio juntitos, pero hay algunos, algunas coreos que tienen temáticas específicas sobre situaciones cotidianas, por ejemplo. No estamos llegando nomás todavía a eso. Sí, que va a haber más variedad. Ay, qué suerte que dijiste vos, profe, y no yo. Bueno, chicos, tendrán por mí que vuelvan a bailar. A mí no me gustó esto. Bienvenidos a Baila Conmigo Paraguay. Desde Carmiña, ¿ves? Es lo que hablábamos recién. Así como Carmiña piensa en las amigas de tu novio. Y no sé, si Carmiña fuera la amiga de mi novia, no sé qué le diría. Lo que te dijo amor estaría diciendo, May te estaba provocando porque se reía mientras bailaba contigo, te lo estaba haciendo a propósito. Y es lo que dijo ella, una pareja enamorada, y ella lo interpretó así. Y es lo que hizo. Miren el video después, digo, May, mira tu cara, ja, 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 ja. No coincidía. Bueno, vamos a seguir, por favor, tres puntos. Vamos, les recuerdo, tenemos doble voto secreto. Bueno, señor Arias, uno de los votos secretos de la noche, ¿qué le pareció? A ver, buenas noches a los participantes, a Torito, a May, a la entrenadora también. Yo quiero que le den un primer plano al rostro de la bailarina en este instante, por favor. A ver, está frunciendo el seño, tiene el rostro adusto. En este negocio de la televisión se ve todo. Me explico. Cuando bailabas, efectivamente, había una risa. Yo no puedo decir si era una risa burlona o no, esto está teniendo problemas. Yo no sé si tenía una risa burlona o no, la bailarina, pero había una risa. Cuando uno baila, se expresa con todo el cuerpo, con todo el cuerpo. No hay nada que se desecha porque el espectador lo mira todo. Yo no puedo decir que era una risa burlona. Creería yo que inclusive es un rictus de tu rostro porque tenés una dentadura hermosa, con una boca, digamos, prominente. No puedo decir como Carmiña que era una risa burlona. Pero sí puedo decir de Torito que me parece que, Torito, estás condicionado por la cuestión de tu pareja, hermano querido. No, a ver, voy a decir esto. Pero yo creo que aquí se mató la sutileza y la sensualidad que estaban buscando con ciertas cosas de la coreografía, eso de tirar a la bailarina, por ejemplo. Ahí es donde yo perdí la sutileza y la sensualidad. Y creería yo, disculpame si estoy errado, que estás condicionado por el tema de tu novia y los celos. Bueno, la verdad que no quiero estar en tus calzones, ¿no? Tener problemas de pareja o que no le gusta lo que hace ese, etcétera. Pero, vuelvo a decir, a mí no me cerró lamentablemente este baile. No fueron malos, esto también quiero aclararlo. No fueron malos. Vimos, creo que por cuarta, tercera o cuarta vez, el mismo final. Ya no es inesperado para nosotros ese final. En líneas generales, no decepcionaron, pero, pero, están allí. Bueno, otro secreto del señor Arias, lo vamos a conocer esta noche. Bueno, Maestro Calderini, por favor, ¿qué le pareció? Buenas noches, participantes de la coreografía. Buenas noches. A mí, a él le dimas hoy como un partener. O sea, falta trabajar mucho más. Ella bailó muy bien. Y acá para mis colegas y para el público, te voy a explicar algo. A veces uno usa la música, no importa lo que está diciendo la música. Es como le llega al artista y como está sintiendo. Yo también ya tuve problemas en un concurso internacional. Uso la música de Carmina Burana, que está hecho por los monjes. Y le hice bailar aquel arre, que eran brujas. Y primer puesto, mejor coreografía en un concurso en el Brasil, por ejemplo. O sea, no tiene, a veces yo creo que a lo mejor vos ni pensaste, ni sabés inglés y no usaste. Bueno. Sí, Maestro. Estudiamos la letra y todo. Ah, bueno. Entonces, sí, ahí ya viene otra cosa. No, en ensayos anteriores salió esa conexión, así como le gustaría ver a Carmen. Y hoy ella sintió de esa forma y no... Bueno. Y el tema que le vi a ella, me encantó verla disfrutar. Él nunca la miró a ella. Nunca. O sea, ahí es donde entiendo lo de Clara. A lo mejor condicionada en la casa. Y qué grandes amigas tiene tu novia. Ese tipo de amigas me encanta. Ahorita que tenga muchísimos más. Qué feo eso porque... Son todas amigas de Pichita. Sí, realmente no. Pichita es muy buena. Ella es muy sincera. Las amigas de la novia creo que no... Ni una vale la pena ahí. Bueno, a mí la coreografía estuvo linda, pero él estuvo más como partener. Partener es cuando el varón solamente le alza, le da vuelta. Entonces, él bajaba la cabeza todo el tiempo. No había esa conexión. Entonces, no hubo tanta interpretación. Pero, buen trabajo. Hay que elaborar más esa parte. Pero no puedo poner baja nota porque fue bueno el trabajo. Gracias, Maestro. Tenemos nueve puntos más el voto secreto de Clary. Señor Bruno Massi, ¿qué le pareció la presentación? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hola, música. ¿Qué dice? Bueno. Bueno, me quedó algo que dijiste, Torito, de que no le gusta a ella jugar. No le gusta jugar. Y este juego, y más en el agua o con el agua o bajo del agua, en una escenografía como esta y también en una coreografía como esta, se remonta a aquellos años 40, 50, de Hollywood. Por ejemplo, ya hubo una gran bailarina para aquellos memoriosos y estos chicos jóvenes de las nuevas generaciones que se llamó Esther Williams. ¿Escucharon alguna vez nombrar a Esther Williams? ¿Tienen que ver esos musicales de aquellos años 40, 50, de Hollywood? Específicamente, ella estaba descollando en los 50, en 1952, específicamente era la reina de Hollywood. Después surgieron también grandes figuras que jugaban y cantaban con el agua, con el agua, con el agua. Singing in the Rain, famosa película de Jim Kelly, Debbie Reynolds y también Donald O'Connor, ¿verdad? Debbie Reynolds hace poco falleció, ¿verdad? También, y la hija también. En fin, te quiero decir que esto del agua no es una cosa nueva inventada por los argentinos hace dos, tres años. Esto ya se remonta hace mucho tiempo atrás. Ahora potencia Telefuturo en Baila Conmigo Paraguay, que me parece muy bien, excelente, por primera vez se hace esto. Pero eso de que ella no pueda jugar contigo, quiere decir que nunca. La novia. Y la novia, quiere decir que la novia nunca va a poder jugar contigo. Me gustó que ella te entienda en el juego. Yo creo que después de este certamen va a haber un nuevo romance, ya se está ajetando ese romance. Y yo creo que también aquellas amigas que le soplan en el oído van a tener que dejar de soplar lo que dicen, lo que le dicen a ella en el oído, ¿verdad? Yo creo que por ahí viene la onda. Hay que jugar, la vida es un juego, hay que jugarla y bien jugada. Bueno, les felicito Torito y May y a la coreógrafa también. Este es mi puntaje. Un 8 de Bruno Massi, muy bien. 17 hasta ahora. Milba, les recuerdo, tiene el segundo voto secreto de la noche, así que por favor Milba, adelante. Muy buenas noches, bienvenidos al show. Cuando digo bienvenidos al show, yo quiero que esta pareja se sienta en on stage, en escena, bien arriba y que se sientan artistas. Un verdadero artista le debe dar seguridad, no solo a la novia, a la familia completa. Uno no puede venir a hacer un programa pensando en la mamá, el papá, está bien, claro, la familia, lo primero, toda la historia. Pero yo creo que estamos bastante grandes todos, ¿verdad? Y que se esté dando vuelta todas las devoluciones en, estuviste en otro lado. La, 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 perdón. A ver, May estuvo con una garucha, como esa cara que tenés ahora, por ejemplo. Torito, ¿por qué me mirás así? ¿O no estás mirando a ningún lado? No hay que te mire. Estoy atendiendo, no más lo que es. Pero una cara de guerra, vos sos un artista, por más que hayas ninguneado desde el primer día. Yo no reconozco a los famosos. Y vos sabés que vos sos famoso. Vos estás acá porque sos famoso. Te cuento. ¿Qué es lo que sí? Y bueno, está bien. Venga, bueno. ¿Vos estás seguro que querés estar en el programa? ¿Te sentís a gusto? Claro, yo acepté, firmé el contrato porque quería estar. Tienes que preguntar a la novia. Sí, está bien. Vos que estás gritando ahí. Está bien. Él le debe preguntar primero a la novia. ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? Yo les aclaro una cosa, chicos. Y esto digo bien en serio. No podemos estar perdiendo el tiempo. Esto no es un jardín de infantes. Yo necesito que de verdad tomen en serio esto. Este programa es para los artistas, para las esposas, para las madres, para los padres, para las novias de los artistas. Vengan, por favor. Tienen que venir aquí a darles fuerza a ellos. No tiene lo que venir la pareja acá porque la pareja no le tiene lo que acompañar al chongo. Bueno, pero pónganse de acuerdo. Calderini ayer le dijo que no tiene que venir a la novia. No, pero ¿qué pasa cuando viene? Calderini es Calderini. Calderini. Pero es que para, si viene la pareja para ser más famoso que su pareja que está acá. ¿Viste que viene tipo efecto nenecho de hace mucho que viene a hacerse famosa? Carmina, discúlpame que te diga, pero no todos, no todos mueren por ser famosos. O sea, si una tiene personalidad como tuvo la esposa de Goku o la novia, va a responder, o sea, no precisamente porque quiera ser famosa. Ahora, yo necesito que ustedes tengan esa seguridad y que expresen esa seguridad. Porque ahora estamos en un escenario, no estamos en un barrio. Está bien, cuando estamos en el barrio somos todos humildes, divinos, pero por favor, yo necesito que estén más fuertes, no caras de... Ella, cara de... Y él... Dios mío, una cara de guerra. Por favor. Hola, hola. ¿Qué tal? Yo siempre quise ser tal cual soy, nomás, no quiero ser más ni menos de lo que soy. Yo soy tal cual, nomás. No, yo no te estoy tratando de cambiar. Yo lo que quiero es que de verdad te diviertas y que puedas comportarte como un artista. Y yo me divierto, yo me divierto, pasó muy bien. Cristian Key, Kevin Key, está todo bien, ¿verdad? Ahora tengo esta cara por las notas, nomás, porque, ¿entendés? Porque tengo bajas notas. No es porque no me gusta estar acá y no me ayudo luego en bailar y qué es lo que hago acá. Por las notas, nomás, porque sé que tengo que mejorar y por eso estoy así. Pero es la oportunidad que tenés... O sea, no puedo disimular mi cara. Es la oportunidad que tenés para volver a bailar y para estar más on fire, ¿verdad? Nena, no pongas más esa cara de cuarto grado, te lo pido, por favor. Te lo pido, por favor. Bueno, voto secreto de Milva.